¡Hijo de la chingada! ¡Otra vez el mismo! ¡Me estás haciendo enojar! ¡Hola a todos! Yo soy Cerso, como pueden ver que tengo los brazos súper locos ¿Por qué? Porque estamos en el juego más difícil de Roblox Vamos a agarrar cosas Porque somos ragdolls, como él se nos mueve los bracitos para todos lados Y tenemos que matar gente Y esto está muy difícil Vamos a tratar de matar A ver Al mismo tiempo es muy ch... ¡Oh! ¡Lo matamos! ¡Es muy chistoso porque al mismo tiempo el personaje se mueve muy loco! Es muy difícil de jugar a esto Estuve jugando unas partiditas Y la verdad que no es nada, pero nada fácil Ahí matamos a ese ¡Ahí está! ¡Este! ¡Este! ¡Este de acá! ¡Eh! ¿Cómo que no saqué nada? Eh, esperen, los controles ¿Así se saca esto? ¿Necesito una llave? ¿No? ¡Vida! ¡Vida! ¡Arma! 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 ¡Acá tenemos un arma! Vamos, ahora sí Vamos a tratar de destruir a alguien Empecé súper rápido Porque ya había una partida empezada Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es muy loco este juego! ¡Es una mezcla de Fortnite y Roblox! Vamos Vamos, tengo balas todavía No sé ni a dónde están las balas ¡Vamos a ahorrar esto! ¡Lunar va legendaria! Esos están muertos, ¿verdad? Sí ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me pegó ese tiro? Y no le saqué nada de vida Respawn Ah, se puede respawnear Ok, bien Estamos aquí de vuelta Por lo que di varios modos de juegos En algunos se pueden respawnear En otros no Este se murió ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Que me viene a disparar! También me hace acordar al Gangbeast Mucho por cómo se mueven los personajes Y la verdad que está bastante, bastante divertido ¡Toma! 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 ¡Hay headshots! Eso está bueno saberlo Vamos a apuntar a la cabeza entonces ¡No! ¡¿Por qué salí volando así?! ¡Eso es el salto! ¿Qué? ¡Ese va en patineta! Vamos Ahí está Le rompimos la patineta ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Vamos a cerrar de vuelta la arma legendaria Esta Y vamos a tratar de que no nos la den, ¿no? Porque antes nos la dieron enseguida Tomá Tomá, muerto Acá también ¡No! ¡No sé dónde está la gente! ¡Este está muerto! ¡Este está muerto! ¡No sé dónde está muerto! ¡Este está vivo! ¡¿Por qué se tira un avión?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se calentó la arma! ¡Se calentó la arma! Eh... ¿Por qué están saltando las patinetas? ¿La agarramos? ¿Agarramos la patineta? ¡No! ¡No! ¡No quiero patineta! ¡No! ¡Mejor no quiero la patineta! ¡Carga! 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 ¡Toma! 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 ¡Se murió! ¡Aquí hay otro! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una nave? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cae el agua! ¡Me cae el agua! ¡Cae un paquete de eso! ¡Un descontrol este juego! ¡No se entiende nada! ¡Ah! ¡Mamá! Bien. ¿Ese está muerto? No sé, yo le sigo disparando por las dudas ¡Ahí hay alguien! ¡Aquí hay otro! ¡Vamos a seguir disparando! ¡Oh! 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 ¡Se me calentó el arma! ¡Gané! ¡Gané! ¡En serio! Literalmente... ¿Cómo se dice eso? ¡Imparable! ¡Siempre imparable! ¡Nunca parable! ¡Vamos! Este es el lo... ¿Por qué? ¿Qué? ¡Es muy loco esto! ¡Miren los brusitos! ¡Ah! 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 Se va a ir un montón de controles Que todavía no los entendí ¡Click para apuntar! C para agacharse ¡Ah! ¡Se puede agachar! ¡Emote T! ¿Qué hace con la T? ¡Wei! ¡Hola! ¡Hola! ¡Perfecto! Vamos entonces a jugar otra partidita Que está por empezar ¿Se pueden comprar cosas? Si gané una partida Puedo comprar towns ¿Puedo hacer un Dab? ¡Por favor! ¡Mil monedas! ¡Sí! ¡Tengo el Dab! ¡Esperen! 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 Cuando mate a alguien le voy a hacer ¡Ey! ¿Y ahora cómo me lo equipo? ¡No! ¡Quedan 5 segundos! Equipar, 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 equipar ¡No! 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 ¡Quería equiparme el Dab! Para cuando se poniera alguien hacerle ¡Hm! ¡Hm! ¡Así! ¡Oh! ¡Por equipos! ¡Ok! Tenemos entonces ahora que matar por equipos Vamos a ver qué equipos somos Y tenemos que destruir el culo de los otros A ver... ¿Qué es eso? ¿Granadas? ¿Manzanas? No sé qué es Granadas... Sí, tengo más granadas Pero necesito más armas Yo voy a tirar granada por ahí Manzana, granada No hay ningún... Algo para disparar quiero Algo para... Aquí hay una pistola ¿La puedo agarrar? ¿O está flotando en el aire? Eso se puede... ¿Cómo agarro un arma? ¡Una silla de ruedas! ¡Bien! ¿Qué? Crouch to sit Ah, con esto ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar Por qué estoy usando una silla de ruedas? Necesito un arma ¡Ese tira una silla gamer! Vamos a darle a la silla gamer ¡Toma! 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 ¡What can you do this?! ¡Dice SpeedPay! Eh... ¿Puedo volver? Sí, me gusta eso Armas Necesito un arma ¿Se pueden agarrar las armas de ahí o qué? ¿Cómo peleamos? ¿Con los puños directamente? Un huevo Toma el huevo ¡Huevazo, huevazo, huevazo! ¡Ah! ¡Es mío ese! No, no le voy a pegar entonces Vamos a pegarle a otro que no sea de mi team A los rojos A los rojos ¡Oh! ¿Qué es este arma? ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo maté! ¿Vamos? ¿Un muerto? ¡Toma! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Pero el señor va a tardar mucho en disparar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No se puede respawnar! ¿Ya está? ¿Ahora tengo que esperar a que gane mi team? ¿En serio? ¡Pero ahí tenés uno al lado! ¡Disparale! ¡Le quedan agujeritos! ¡Es buenísimo este juego! ¡Es buenísimo! ¡Es como el mejor juego y más difícil de Roblox! ¡Son dos en uno! Bueno, como faltan como tres minutos Vamos a hacer un pequeño corte Y empezamos en la próxima partida ¡Vamos a empezar con una nueva partida! ¡Es Free for All! El último que queda vivo gana Voy a poner toda mi impetus para ganarlo Y ya pude poner el Dab Así que voy a poder Dabiar mucho cuando mate gente Ok, vamos a empezar rápidamente Tenemos un rifle Saluda no sé qué, perdón Pero voy a tener que matarte ¡Uh! Le pegué ¿Vamos? Ahí hay alguien también ¿Cómo que no saqué nada? ¿Cómo que no saqué nada? Ah, porque todavía están con chaleco Tomá, 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 tomá Uno menos ¿Qué? Explotan cuando se mueren Ahí hay alguien Pero los tiros van a cualquier lado ¿Cómo es esto? Vamos a agarrar otro arma Porque la verdad Ah, puede que haya un poquito de lag capaz en el servidor ¿Esto? ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¿Qué me disparó? ¿Qué me disparó? Tomá Recargar rápidamente Bien Vamos a buscarlo ¡El verde! ¡El verde! ¡Dios! Es como que los tiros salen muy tardos Tardan en llegar No entiendo qué es lo que pasa Vamos a matar a este Ya está ¡Oh, no! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡No, no me disparés! Tomá Bien Uno menos Vamos a dispararle a ese que está ahí Bien Le pegamos Vamos a recargar mientras estamos yendo ¡Una papa! ¡Una papa! ¿Qué se puede hacer con la...? ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Pero a mí hay alguien ahí adentro! ¿Por qué no lo ha matado a esa persona? ¡No! Siempre me pasa esto a mí ¡A mí! ¡Siempre a mí! Bueno Vamos a esperar otra partida Empezamos con la siguiente partida Y lo vamos a celebrar con un Dab Así Ahora sí tengo el Dab Tomá Y toma esto Y toma eso ¡Boss Fight! ¿Qué? ¡No! Jodeme que entre todos tenemos que matar a un boss Esto no sabía que existía Dice Headshot no count Ok El Headshot cuenta Me lo dijeron un poco tarde Pero no importa A ver Ahí estamos ¡Ah! ¡Me voy a hacer el jefe! ¡Sí! ¡Soy el jefe! ¿No puedo dispararlo de mi team? ¡Ah, no! ¡Que lo spawneé! ¿O qué? No sé No entendí El hecho es que está algo flotando ahí Ahí aparece ¿O soy yo el boss? ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¡Sí! ¡Soy el maldito jefe! ¿Qué? ¡Ah! Tiro meteoritos Hay que hay otro ¡Ah! Ok Es hacer clicks Nada más tirar meteoritos Hay otro meteorito Vamos Caen meteoritos por todos lados ¡Uh! No sé por qué Pero esta me parece que es muy posible Que la pueda ganar ¿Eh? Ah, tengo otro ataque ¡Toma! ¡Toma! ¡Alto lanzacohetes! ¡Tomen! ¡Los mato a un tiro! ¡Tomen! Ok, ya estoy entendiendo Vamos a tirar por ahí Entonces esto y por ahí esto ¡Toma! ¡Toma! ¡Estoy destruyendo todo! ¡No puedo creer! ¡Soy el puto genio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! No Con este era Me confundí Bien, ahí está muerto Queda ese de allá No, está muerto ¡Cerso me mató! ¡Los maté a todos! ¡Toma, maldito! Quedan Dos O sea que quedo yo y otro más, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Allá Vamos a tirar un meteorito Ahí, a ver ¡Eh! ¡No le saqué vida! ¿Por qué? ¡Toma! ¡Toma! ¿Cuánta vida tenía ese? ¡Le saqué como 500 de vida más o menos! ¡Y gané! ¡Y claro! ¡Porque yo soy el jefe supremo de todo Roblox! ¡Domundo! Me caí al agua Bien ¡No puedo creer! ¡3.000 puntos gané! ¿Y monedas? ¿Dónde dicen las monedas? Esperen, quiero ver si me puedo comprar otra cosa 2.000 y pico Esos ruidos que hace ¡Me puedo comprar gorritos! ¡400 monedas! ¡Sí! Y para ahora me lo pongo acá Gorrito Acá Aplicar ¡Tengo gorrito! ¡Tengo gorrito! ¡Tengo gorrito! ¡Dulce y dormilón! Su nombre es gorrito Y me alegre ¡Un hubo! ¡Un hubo! ¡Un me! ¡Un cara de Pac-Man! Vamos a ponernos el cara de Pac-Man A ver ¡Cara! ¡Cara de Pac-Man! ¡Ahí! ¡Listo! ¿Qué más podemos comprar? ¡Material! ¡No! ¡Pattern! ¡No! ¡Accesorios! ¡No! ¡No! Bueno, listo Ya está empieza ¡Team Liberation! Otra vez estamos por team A ver si no la manqueamos duro esta vez Y podemos matarlos ¡Ay! Me pica la nariz ¡Dale! ¡Cersus y sub! ¡Oli! ¡Oli a todos los que me salvaron! Vamos a agarrar un arma básica Y vamos a empezar a... ¡Ah! Todavía están con escudito No Todavía están con escudito Vamos a seguir agarrando armas Mientras A ver si encontramos una metrilla dora O algo así Un poco más Tipo un fusil ¡Like! ¡Eso! ¡Tienen que dejar muchos likes! Si les está gustado este juego Estaría buenísimo este juego Jugarlo en directo Ahora que lo pienso Vamos ¡Vamos! Recargamos ¡No! Hay mucha gente acá Vamos a buscar a alguien ¡Acá! ¡Acá! ¡Pero dejá de saltar muchachos! ¡Te vas a romper las patas! ¡Uh! Me la dieron ¡No! ¡Me la están dando! ¡No me busquen a mí! ¡No me busquen! ¡Porque me van a encontrar! ¿Por qué me persiguen a mí? ¡Saltá, Cerso! ¡Saltá! ¡No! ¡Dejen de dispararme a mí! Vamos en el agua En el agua no me ven Vamos a saltar, Cerso ¡Saltá! ¡Saltá! ¡Uh! ¡Un avión! ¡Vamos a escapar! ¡No se en el avión! ¡Eh! 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 ¿Se explotó? ¡Ahí estoy! ¡Usá E para empezar a volar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí estoy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Le pegué! ¿A quién más? ¿Quién más quiere? ¡Una silla gamer! ¿Vos también querés? ¿Vos también querés? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Le quedó poca vida! ¡Dale! ¡Ni un tiro! ¡Le pegué! ¡En serio! ¡Ahí está muerto! ¡No! ¡No! ¡Mi nave! ¡Mi nave! ¡Se cae mi nave! ¡Corre! ¡Corre Cerso! ¡Corre! Necesito vida. Necesito vida muchachos. ¿Esto es vida? No, no es vida. ¿Vamos? ¿Me siguen disparando? ¡Me están persiguiendo! ¡A correr! ¡A correr! Este... Yo sé en qué momento tengo que correr y este es el momento. Vamos a cerrar otro... ¡Dale! ¡Saltá más alto! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me está por agarrar a un estorrudo! ¡Adiós! ¡Salud! ¡Y me mataron! Vamos a jugar otra partida porque la verdad que tengo ganas de destruir cabezas. Siguiente partida Deathmatch Free For All. Esta la tenemos que ganar. Esta la tenemos que ganar. Todos contra todos y el que sobrevive gana. A ver. Vamos. Rápido. A ver. Necesito encontrar un arma. Rápidamente. ¡Acá hay un arma! Vamos a sacarle el arma a este. ¡Ay! Todavía no le puedo disparar. Vamos a escondernos un segundito. Ahí. A ver si veo a alguien. ¡Toma! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! Me está persiguiendo gente. Vamos a escaparnos. Bien. Acá en este mapa creo que sí hay vida. No en este mapa. En este modo. Matamos a ese. Matamos a este. Tomá, tomá, tomá. Bien en la cabeza. Doble kill. Vamos. Rápidamente. Allá. Tomá. Le di en la cabeza. ¡Dios! ¡Qué difícil que se apuntara en este juego! Vamos. Acá. Aquí con un escopete que tenés cuidado. Bien. Lo matamos. A ese también. Vamos a recargar. Necesito. ¡Oh! Una llave para agarrar los cofres esos super mágicos. ¡No! 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 Ahí está. No. Tiene chaleco todavía. Vamos a escondernos. Pero a este sí le puedo disparar. ¡No! 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 Vamos a abrir esto. ¡No! ¡No! Quiero abrir el cofre. Quiero abrir el cofre. Quiero abrir el cofre. ¡Ahí está! ¡Quiero! ¡Me disparó justo que abrí! Vamos a ir a recuperar las cosas. Que no las agarró, creo. Y es que me... Ah, aquí hay alguien. Vamos. Tenemos la SCAR. Arma láser. Calculo que debe ser... ¡Hijo de la chingada! ¡Otra vez el mismo! ¡Me estás haciendo enojar! ¡Me estás haciendo enojar! Vamos con el shield. Arma láser de vuelta. No, una llave. No, no, no. Quiero un arma. Quiero un arma. Quiero un arma. Listo. No importa. Escopete. Eh... Una machine gun. Bien. Vamos a matar a este. Muerto. Vamos a matar a este. Muerto. Vamos a matar al que me mató antes. ¡Toma, maldito! En tu carota. Cayó algo divertido de este señor. Creo que no. Manzanas. Las manzanas supongo que me dan vida. ¡No! ¡No, no! ¡No! Subamos. Ahí está. Tomá. Muerto. Cuádruple kill. Ahí está alguien. Tomá. Tomá. Bien. ¡Bien! ¡Lo matamos! ¡Le reventamos la cabeza! No podrás conmigo. Encima te copiaste mis orejitas. Tomá. Tomá. ¡No! ¡No! ¡Me dispararon de todos lados! ¿Lo maté? ¿Lo maté o no? ¿Qué ni...? ¡Estoy primero! ¡Estoy primero! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Rápido que estamos primeros! Eh, un arma. Tomá. 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 Muerto. Bien. ¿Cuánta vida saca esto? No. ¡No! ¡Ese era mi arma! ¡Que no lo pude ni probar! Vamos. Hay que matar a ese... A ese... ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba. Pero hay que sacarle la maldita arma láser. A ver. Necesito un arma. Creo que él está para allá. ¡Oh! Oh, me estoy quedando así en batería de los auriculares. Pensé que era el arma láser. Ahí está el arma láser. Ahí está el arma láser. ¡No! ¡No me disparen a mí! ¡El arma láser! ¡Hay que recuperar el arma láser! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Saltá! ¡¿Por qué no salta?! ¡¿Por qué no salta si yo salté?! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Dale! ¡Rápidamente! ¡Sorso! ¡Aparece de vuelta! ¿Seguimos primeros? ¡Seguimos primeros! ¡Vamos! ¡Por amplia diferencia! Vamos a tener una trampa por ahí. ¡No! 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 Está ahí arriba el maldito. Ahí está el maldito. Mirá. ¡No! ¿Por qué no agarro el rifle? ¡Si yo toqué! ¡Ah! Y este sí lo agarra, ¿no? Esto ya se está volviendo personal, Manuel, ¿eh? ¿Manuel? Te reto que comentes acá abajo si sos vos. A ver si te animás a comentar que me mataste. Te reto a que lo hagas. Arma. No. Este mejor. ¡Me está buscando a mí directamente! ¡Me está buscando para matarme a mí! ¡Acá está, Manuel! ¡Toma! ¡Mirá! ¡Te mató una trompada! ¡Y vos también! ¡Salí de acá! ¡Salí de ahí! ¡Salí! ¡Desaparecí! ¿Por qué no se muere? ¡No saca nada de la escopita! ¡Dios mío! Arma láser. Sigue acá el arma láser. Necesito otro arma. Este no está sirviendo. Este no me sirve. Vamos. ¡Ey! ¡No saca vida! Vamos a agarrar esto. Bien. Ahora sí, ¿dónde está Manuel? ¡Ah! Pensé que se era el chabón. ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Ah, no! ¡Con la trampa! ¡La trampa que tiré! ¿Se acuerdan? ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Me mató! ¡Me mató último momento! Igual gané, ¿no? ¡17, 15. ¿Cómo no voy a ganar? Así que chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que subo videos todos los días. Así que les mando un beso enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!